Hola a todos y bienvenidos a esta nueva plataforma y canal que tiene el objetivo de poder entregar muchas más herramientas para la guía del trabajo en casa con el fin de estimular distintas habilidades lingüísticas. El objetivo de estos vídeos es darle continuidad a todas las guías y material de apoyo que se ha trabajado en semanas anteriores y además de entregar apoyos visuales que sean mucho más divertidos y dinámicos para que ustedes puedan trabajarlos. Durante todo el periodo anterior se han trabajado actividades en base a los distintos niveles y ciclos del lenguaje que contamos en nuestras aulas porque ya que contamos con un variado nivel de lenguaje, es decir, de niños que se encuentran en una etapa prelingüística, es decir, que todavía no desarrollan el granito de la primera palabra y niños que se encuentran en una etapa lingüística en donde logran decir algunas palabras o frases con mayor o menor complejidad a nivel comunicacional. Sin embargo, hay niños que también se encuentran en este limbo que tienen habilidades de ambos niveles, por lo tanto debemos ir generando mayor habilidades en los tres tipos de comunicadores que tengamos en casa. No debemos olvidar que más que el desarrollo de habilidades lingüísticas, lo que debemos desarrollar son funciones comunicativas. Evidentemente va de la mano el desarrollo de habilidades lingüísticas, pero siempre tenemos que tener un fin para generar una comunicación con el entorno, es decir, que el niño sea capaz de comunicar lo que él necesita, lo que quiere, hacer peticiones, rechazar objetos que no quiere e incluso comentar acciones que se están desarrollando en su vida cotidiana. Es por eso que en la etapa prelingüística se han desarrollado muchas habilidades precursoras del lenguaje, es decir, que son habilidades que sientan las bases para el desarrollo de habilidades mucho más complejas como son un lenguaje formal de palabras, de estructuras de reacciones, etc. Es por eso que se ha dado mucho énfasis en poder estimular a esos precursores tanto de forma, contenido y uso, es decir, la forma como la expresamos, cómo lo usamos y el contenido. Además, en la etapa lingüística se ha trabajado mucho el refuerzo de habilidades tanto cognitivas como la adquisición y desarrollar las primeras palabras y tratar de darle mucha más complejidad, más que nada con los elementos que se necesitan en casa. Por lo tanto, ambos niveles se pueden ir complementando con las distintas habilidades y lo que ustedes observen de sus hijos, es decir, si observan mayores dificultades, por ejemplo, en el seguimiento de elementos visuales, en el seguimiento de instrucciones, tenemos que ir dando énfasis en el refuerzo de este tipo de habilidades, siempre con una mirada que sea funcional para su comunicación. Es decir, si estamos trabajando el aumento de vocabulario en casa o de objetos de la casa, tratar de que sean objetos que en la vida cotidiana ellos van a utilizar y que en algún momento van a necesitar. Por lo tanto, si observamos que los niños todavía no están en una etapa lingüística, de todas formas podemos trabajar la comprensión de estos elementos. Es decir, si el niño necesita una cuchara, tenga la funcionalidad de pedirla de distintas formas, ya sea ir a buscarla, pero que haga la asociación para que sirve y para que la quiera ocupar. Por lo tanto, si vamos aumentando ese vocabulario de forma paralela, quizás en algún momento no logremos desarrollar la palabra concreta, pero si el niño va a tener un entendimiento de todos los elementos que están en su entorno. Por lo tanto, es súper importante que también en todas las rutinas diarias se vayan nominando elementos, que se anticipen todas las rutinas que se van a realizar en casa y con qué elementos los vamos a realizar. Es decir, por ejemplo, si estamos en la hora del almuerzo o en la hora del almuerzo va a llegar prontamente, podemos hacer sonar el sonido de una cuchara, anticiparlo al decirlo ya va a estar listo el almuerzo, nos tenemos que preparar, ir anticipándolo a todas estas rutinas y además ir nominando todos los elementos que están en ese momento. Un plato, un vaso, una cuchara. Tenemos que estar en un espacio determinado que puede ser el comedor, una mesa específica para que el niño se alimente y tratar de seguir esas rutinas para que el niño sepa que cuando se le lleva a ese lugar es porque se va a hacer una determinada acción y se van a hacer diferentes requerimientos para que el niño realice esta acción que el adulto necesita. Otra de las habilidades que tenían fuertemente como objetivo durante todos estos meses de intervención inicial durante el proceso de nuestros niños es la petición de objetos por parte del adulto al niño haciendo una instigación constante de los elementos que necesitamos por parte del niño. Por ejemplo, cuando estamos guardando los elementos con los que el niño está jugando, podemos ir haciendo esta petición directa con una imagen visual que es la petición de estos elementos que puede ser quizás con una foto, puede ser directamente con el sistema gestual en donde ellos estén observando esta mano con la idea de que ellos también hagan esta asociación de cuando uno necesita algo, necesita la petición de esos objetos, no llegar y quitarlos. Existen muchas formas de hacer peticiones, conductas instrumentalizadas en donde el niño nos toma y nos lleva a donde estamos. Si el niño tiene estas conductas lo que debemos hacer es ir reforzando el lenguaje en paralelo a estas conductas. Por ejemplo, si el niño nos lleva a que quiere su vaso de jugo. Ah, ¿quieres tu vaso de jugo? Está bien, yo te lo entrego. Toma. Es decir, no sólo conformarnos con la guía que él no está haciendo, sino tratar de ir potenciando mucho su lenguaje, si hace la indicación también. Es decir, ir potenciando ese tipo de elementos pero con un fin comunicativo a pesar de que el niño no haya desarrollado palabras. Mismo ocurre en el caso de los niños que se encuentran en una etapa lingüística. Es decir, lo que tenemos que realizar es maximizar sus habilidades tanto comunicativas como del lenguaje aumentando todas estas, todos estos componentes del lenguaje pero siempre de la mano de la funcionalidad en la comunicación del lenguaje. Es decir, si observamos que el niño ya tiene acotado un número de palabras lo que tenemos que ir fortificando es aumentar de forma gradual y de forma progresiva este vocabulario. Si observamos que el niño presenta facilidad en la adquisición de ciertas palabras o de ciertos fonemas debemos ir repasándolos y reforzar todos esos elementos que encontremos en la casa, en nuestra escuela y en distintos espacios donde el niño se desarrolle. Incluso además desarrollar habilidades morfos sintácticas como el uso de artículos, el uso de adjetivos, es decir, ir ampliando de forma gradual su estructura gramatical. Además no debemos olvidar que durante toda la realización de actividades que se le entreguen al niño debemos entregarle siempre elementos que ayuden a la identificación y a la comprensión de ellos. Por ejemplo, trabajar mucho con nuestros gestos, nuestra articulación, entregarle elementos como por ejemplo elementos visuales que ayuden a facilitar todas las acciones y cualquier actividad que estemos desarrollando con ellos. Esto facilitará en ellos mucho más su comprensión y la asociación de cada uno de los objetivos que tenemos planteados para cada una de esas actividades. De esta forma estamos llegando al final de este vídeo. Cualquier duda o consulta pueden dejar sus comentarios directamente en el vídeo o hacernos llegar vía correo electrónico. Espero que estén muy bien, la próxima semana nos reencontramos con un nuevo tutorial con respecto a la estimulación lingüística en nuestras casas.